Oiga mi ruego Dámelo ya, dame tu amor Tú eres la razón de mi existir Dámelo ya, dame tu amor Te quiero en verdad Te quiero solo a ti Y solo dame tu amor, chiquita No seas mal pensada, mija Y puro tesoro norteño Oiga mi ruego Lo que te voy a decir Te quiero, chiquilla Te adoro nomás a ti Dame una oportunidad Para enseñarte lo que soy Dámelo ya, dame tu amor Tú eres la razón de mi existir Dámelo ya, dame tu amor Te quiero en verdad Te quiero solo a ti Dámelo ya, dame tu amor Te quiero solo a ti Dámelo ya, dame tu amor Dámelo ya, dame tu amor Dámelo ya, dame tu amor Dámelo ya, dame tu amor